Te voy a enseñar a querer es lo nuevo que trae entre manos la productora Giselle González, la cual regresa a los melodramas luego de haber concluido este año 2021 con el remake turco Imperio de Mentiras. Para su nueva historia ya hay candidatas para ser la protagonista, las cuales son Scarlett Gruber, quien ahora se encuentra finalizando las grabaciones de Si nos dejan. Otra contemplada es Adriana Louvier, ella ha estado más enfocada en el cine teniendo su última participación en la película Animales Humanos, que se estrena a finales de este año 2021, así como una participación en la película Enfermo Amor. Para el rol masculino se mencionan nombres como Santiago Ramundo, el cual estuvo activo el año pasado 2020 en una serie web que se estrenó en YouTube de nombre Adentro la Serie, con el personaje de Angusto L. Otro es José Pablo Minor, quien igual el año pasado 2020 estuvo en la serie de Brutas Nada, que se estrenó para la plataforma de streaming Amazon Prime Video. El último que se menciona hasta el momento es el actor Carlos Ferro, el cual este año 2021, hace un mes, acaba de concluir su protagónico en Fuego Ardiente. Esta telenovela será el remake colombiano de Te voy a enseñar a querer, del año 2004, que fue protagonizada por Dana García, Miguel Baroni y Michelle Brown. Para esta versión mexicana aún no se tiene el título, su estreno se tiene planeado para el próximo año 2022 entrando en lugar de si nos dejan, en el horario estelar, el de las 9.30 de la noche. Dime, ¿Qué te parecen los candidatos y candidatas para esta historia? ¿Y te gusta que sea un nuevo remake? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.